La Garba del Clásico Interprovincial Centésimo, 40ésimo, noveno aniversario del Jockey Club de Guayachú Sala, salva delantera por dentro, el 2, fatiga Pequeña ventaja sobre el 1, lo grande Han descontado los primeros 200 metros Sigue dominando por dentro, el 2, fatiga Lo viene siguiendo, lo grande Van a faltar los últimos 150 metros para el disco Y se afirma la vanguardia, el 1, 2, fatiga Vario acuerdo con ventaja sobre el 1, lo grande Pocos metros para el disco, 2, fatiga Amplia ventaja sobre el 1, lo grande La Garba del Clásico Interprovincial La Garba del Clásico Interprovincial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.